Con figuras como los brasileños Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, Roberto Rivelino, Arlindo Dos Santos y el argentino Héctor Miguel Celada, este martes se realizó la octava ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol. La generación 2018, compuesta por 12 legendarios miembros de la familia futbolística, fue exaltada en el Auditorio Gota de Plata, ceremonia donde estuvo el director ejecutivo del Salón de la Fama, Antonio Moreno. El turno estelar llegó con la investidura de Cafú, quien fue presentado por su compatriota y exjugador de Pumas de la UNAM, Ailton Da Silva, que reconoció la calidad humana del campeón del mundo en 2002, más allá de lo que hizo en la cancha.